Alguien dijo alguna vez, dime cómo es el presupuesto y te diré qué tipo de gobierno tienes. Es muy buena, porque está al día, la información que la Secretaría de Hacienda tiene en su página de internet sobre cómo se va ejecutando los gastos votados en el Congreso a fin del año anterior. Terminó la primera mitad del año y tenemos la ejecución del presupuesto de la primera mitad de donde surgen algunos datos muy interesantes y otros datos que dan como para seguir investigando. Lo primero que vas a ver ahora son lo que se puede deducir de esa información, cuánto se destina a subsidios por parte del gobierno nacional. Vas a ver ahí en la placa dos columnas, la primera con el monto del dinero asignado y la segunda cuánto se gastó en la primera mitad del año. Hay de formulación y ejecución de la política de transporte aéreo comercial, tenía aprobado, tiene aprobado el presupuesto, 3.125 millones de pesos y se lleva ejecutado cerca del 60%, el 58,4. Se infiere que casi todo ese dinero es el dinero para cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas. Si uno traduce esos pesos a dólares al tipo de cambio oficial, llega a la conclusión que Aerolíneas Argentinas está requiriendo de una asistencia de poco más de un millón y medio de dólares diarios. Digo, se infiere porque Aerolíneas Argentinas desde que se estatizó, no solo no publica balance, sino no existe información sobre cuánto factura, cuánto es el costo laboral, cuánto destina a cubrir el déficit internacional, vuelo de cabotaje. No hay información detallada de una empresa. Se puede inferir que este es el déficit de Aerolíneas Argentinas. No está necesariamente mal que una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas tenga que ser asistida por el Estado. Pero al menos expliquen en detalle si estos 1.824 millones en medio año son para cubrir el déficit y en todo caso, por qué. Sigamos. Formulación y ejecución de política de transporte automotor, esto es subsidio para cubrir el desfasaje que hay entre el costo de los colectivos y el boleto de colectivos. De 11.096 millones de pesos ya se lleva gastado el 56,7%. Para transporte ferroviario, de 5.273 se lleva gastado el 39%. Y presten atención al último dato. Formulación y ejecución de política de energía eléctrica. Esto es para cubrir también los subsidios que necesitan las empresas de generación y distribución para cubrir la diferencia entre el costo y las tarifas baratas para todos y todas. Y cuando digo para todos y todas, para gente de clase baja, de clase media y mucha de clase alta. 18.500 millones de pesos aprobados en el presupuesto y la primera mitad del año se gastaron todo. Por supuesto va a haber reasignación de partidas para seguir sosteniendo las tarifas baratas para todos y todos. El 97% ya se gastó en un año. ¿Con qué se puede comparar estos montos de subsidios? Algunos, creo yo, totalmente justificados, como el transporte ferroviario, incluso el transporte automotor, transporte aerocomercial, me lo tienen que justificar, demostrar por qué Aeronías necesita tanto. Ahora, energía eléctrica, 18.500 millones de pesos y ya se gastaron todo. Por supuesto, comparemos con algunos otros datos entre interesantes y preocupantes que surge de consultar la página web de la Secretaría de Hacienda. Prensa y difusión de actos de gobierno. De 762 millones autorizados, ya se gastó cerca del 70% en medio año. Uno quiere, no tiene más que entender que habiendo elecciones en lo que resta del año, esa cifra va a ser reforzada y van a superar holgadamente los 762. Fútbol para todos, 1.202 millones, ahí no se gastaron la mitad en lo que va del año. Atención de la madre y el niño, me llamó la atención lo poco que está destinado al programa, esto es mini parte del Ministerio de Salud, llevan gastados 547 millones. Equivalente, atención de la madre y el niño, a fútbol para todos, ¿no? Exactamente, presupuesto aprobado. ¿Alguien se pregunta alguna vez cuánto se destina al deporte de alto rendimiento? El deporte de alto rendimiento y el deporte social tienen aprobados 169 millones, gastaron 61. Fíjense lo poco que ejecutó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo. De 900 millones, 901 millones que se le aprobó, llevan gastado nada más que el 16,6%. ¿Por qué? Intentaremos averiguar. Me impactó, y esto muy positivamente, lo mucho que está destinado a educación superior, fundamentalmente, no solo, pero básicamente universidades públicas, 23 mil millones de pesos aprobados, llevan gastado 52 mil. Y por último, voy a la mitad y hago una comparación, asignaciones familiares. El presupuesto asigna 29 mil millones, llevan gastado aproximadamente la mitad. Fíjense, 28 mil millones de asignaciones familiares, esto tiene incluido la Asignación Universal por Hijo, más el resto de las asignaciones familiares. Se llevan gastado en la mitad del año menos que en subsidios a la energía eléctrica. Repito, se llevan gastado en asignaciones familiares, en Asignación Universal por Hijo, menos que en los subsidios en energía eléctrica para tarifas baratas para todos y todas.